Y así con ganas, tu amiga Rosalinda Niñez, unidos más que nunca, siempre con Tani Producciones ¡Ah! ¡Esto se pone bueno! No puedo, nunca logré olvidarte No puedo, nunca logré olvidarte Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé sin saber que me quería Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé sin saber que me quería No comprendo cómo te amé sin saber que me querías o me amabas Ahora, ahora te sigo queriendo, te sigo amando No puedo olvidarte, amor mío Calma tus penas, calma tus penas, Rosalinda Ya me voy, nunca volverás a verme Ya me voy, nunca volverás a verme La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Feliz, feliz, contento que hemos vivido De las traiciones que me hiciste La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos vivido De las traiciones que me hiciste Por otro lado encontraré Alguien que me quiera mejor que tú Entonces todo se borrará Juro olvidarte, por Dios que sé Por otro lado encontraré Alguien que me quiera mejor que tú Entonces todo se borrará Juro olvidarte, por Dios que sé Ya me voy, ya me voy Y nunca volverás a verme en esta vida Muerte en vida estoy para ti cariño mío Rosalinda, por favor Piensa bien lo que estás haciendo Porque mañana de repente intentas regresar Ya será muy tarde Porque en este pechito Estará durmiendo otra chibolita Ya fuiste, amoroso Mejor hay que seguir bailando Con nuestros amigos Roger Nulles Y la señora Yuli Rojas Nos vamos a Concepción Para Gallo Y así nos vamos A Comas Para el Alto Bajo y Tulumayo ¡Siempre contigo! ¡Rosalinda Núñez! ¡Múbete! ¡Múbete! ¡Ah! ¡Pero qué buena movida! ¡Rico Mami!